Subtitulado por Jnkoil ¡Ayuda me marías que llevo aquí al hombro! ¿Quién se van a matar? ¡Ay! ¿Y ese? Yo pensando que ese era uno de nosotros Pero ¿Dónde sale esa cabrona? ¡Ay dios! ¡Mira esto! ¡Ay! 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 ¡Ay Dios mío! esta mujer no joda maria deja los embustes silencio por favor este es el que queda este es por carajo esta mujer esta mujer esta mujer ay yo voy a grabarle esto esta mujer ay yo voy a grabarle esto yo voy a grabarle esto oria ¡Suscríbete al canal!